¿Qué es una persona natural que tiene la responsabilidad de retener, según lo registrado en su RUT, pero que no retuvo nada durante el año gradual de 2019, se encuentra obligada a reportar exógena por dicho periodo? Pues vean, resulta que los que son agentes de retención en el RUT les llegan a figurar los códigos de responsabilidad 07, que es agente de retención de renta, o 08, que es retención de timbre, o 09, que es retención de IVA. Entonces tienen que mirar que si el contribuyente, persona natural o jurídica, durante el año tenía reportados esos códigos en el RUT, es como si le estuviera diciendo a la DIAN que era alguien que sí estaba obligado a practicar retenciones en la fuente. Y puede haber sucedido que se pasó el año y no practicó ninguna. Entonces, ¿allí qué es lo que sucede? En el pasado, en el pasado vamos a hacer, por ejemplo, una resolución como esta de octubre del 2016, que rigió al proceso del exógena año gradual de 2017. Esta es la resolución 0068 de octubre del 2016, que solicitó la exógena del año gradual de 2017. Y entonces, en este artículo cuarto, obligados, y en el literal C, nos decían, en la redacción, noten la redacción, dice, las entidades de derecho público, los fondos de inversión, ta, 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 y llegabas por acá, que efectúen retenciones y autorretenciones. Aquí decía que efectúen retenciones y autorretenciones. Entonces, la redacción aquí, hasta estos años grabables, era que, listo, que si fuiste solamente un agente de retención, pero que hayas efectuado retenciones en la fuente, ahí sí te tocaba hacer la tarea de los formatos que se le piden a los que solamente son agentes de retención. Ahora resulta que la redacción ha venido cambiando, ¿sí? Y en la resolución que rige, por ejemplo, a la exógena del año grabable 2019, que es una resolución de octubre del 2018, entonces uno mira el artículo cuarto, no, el artículo primero, aquí ya es el artículo primero, y miramos este literal F y nos dicen, las personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital y rentas no laborales, coma, las personas públicas y sus asimiladas, coma, entidades públicas y privadas, coma, y demás obligados a practicar retenciones, y demás obligados, cambia la redacción, ya no dice, y que efectúen retenciones, y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones, sí, durante el año grabable 2019, entonces aquí ya la redacción es más amplia y entonces te andan a entender que si fuiste uno obligado a practicar retenciones, pero al final del año no practicaste ninguna, ya eso no es un problema, el asunto es que usted era uno obligado y figuraba en el RU como uno obligado, y así no hayas practicado ninguna retención, pues te va a tocar hacer el reporte, y es que también sucede, por ejemplo, lo siguiente, hay alguien que es obligado a practicar retenciones, pero resultó que todas las compras que hizo durante el año no arrojaban base para hacer retención, o sea, no arrojaban la cuantía mínima, entonces se pudo haber pasado todo el año sin practicar ni una sola retención, porque justo hacía puras compras chiquitas, puras compras chiquitas que no arrojaban la cuantía mínima, entonces llegaban a la situación de que si no se practicaba ninguna, entonces se salían de la tarea de entregar reportes, entonces están ajustando, esta redacción la están ajustando para que, si figuraste como obligado y sin importar si al final durante el año no practicaste ninguna retención, o si las practicaste, pues entrega los reportes, entrega los reportes, y miren que por ejemplo, si uno se pone a profundizar más, uno va hasta el artículo 16, parágrafo 2, artículo 16, parágrafo 2, de esta misma resolución 11004, artículo 16, parágrafo 2, el 16 es el que regula la entrega del formato 1001, por ejemplo, entonces artículo 16, sí, y parágrafo 2, artículo 16 y parágrafo 2, entonces llego aquí, estoy llegando, el 16, el 16 es el que me pide la información de los pagos a terceros, y entonces acá, abajito, está el parágrafo 2, está el parágrafo 2, sí, estas son normas muy largas, entonces dice, las personas naturales y subasimiladas, las personas únicas y subasimiladas, y demás entidades públicas y privadas, obligadas a reportar información de acuerdo con el literal F del artículo 1, el que ya les acabé de leer, literal F del artículo 1 de la presente resolución, deberán informar la totalidad de las operaciones realizadas por pagos a dar cuenta, independientemente de que se hayan practicado retención en la fuente o no, entonces hay que reportar todos los costos o gastos a si hayan sufrido o no retenciones en la fuente, porque también si le hiciste pagos a un régimen simple, tampoco se le practican retenciones, si le hiciste, hay muchos casos en los que no hay lugar a practicar retenciones en la fuente, si el pago para el tercero era un ingreso no grabado, si el pago para el tercero era una renta exenta, esos son casos en los que tampoco se hacen retenciones, entonces, conclusión del asunto, si en el RU si figurabas con un 07, con un 08, con un 09, eras un obligado a practicar retención, que se pasó todo el año y al final no hiciste ninguna retención, igual entrega entonces este formato 10-01 y otros más que se le terminan pidiendo a los que solamente fueron agentes de retención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!